Sin fronteras con Reina Luna Larguísimas las líneas para comprar gasolina esta noche en el sur de Texas se teme un desabasto y es que Texas y Louisiana surten de combustible a los Estados Unidos y buena parte de América Latina La policía tuvo que intervenir para poner orden en el tráfico derivado de la gran demanda de gasolina por parte de los automovilistas Los precios, al menos hasta la noche de este lunes, no han sido aumentados La comunidad hispana debe estar orgullosa Esta región de Texas y en sí, de los Estados Unidos, podrá ser la más pobre del país pero cuando hay desgracias como la de Houston es de las primeras en responder sobre el tema, la siguiente historia Para que vengan todos, para que vengan a apoyar Esta podrá ser la región más pobre de los Estados Unidos pero cuando se trata de solidaridad es de las primeras en responder Así reaccionó el sur de Texas con sus hermanos de Houston que están pasando por una terrible desgracia Fuimos testigos de la locura por ayudar Encontramos a decenas de residentes de McAllen llevando lo que pueden para los que han perdido todo debido a las inundaciones provocadas por Harpy Varios integrantes de grupos musicales como Ángel Hernández de los Invasores de Nuevo León también apoyaron Están pasando un poco difícil por allá en Houston y pues aquí estamos levantando la mano a toda la raza del Valle para que miren que aquí podemos ayudar Botellas de agua y lo más donado aquí y en otras ciudades vecinas como Mission y Brownsville son inmensas las cantidades de ayuda como comida enlatada y pañales para bebés Aquí estamos, el Valle estamos con ellos Algunas tiendas como HGV han abierto comedores en ciudades alrededor de Houston y como se puede ver son bastantes los que han sido beneficiados Pedimos apoyo para encontrar a Bayron Manolo Pérez Cano un inmigrante guatemalteco desaparecido al cruzar ilegalmente hacia Arizona en octubre de 2016 Si sabe de él, informe a Sin Fronteras Le recordamos que transmitimos desde Pondsville, Texas por Estrella TNB en el canal 23.2 Aire y 811 Cable pero puede vernos en Reina Luna Sin Fronteras en redes sociales Saludamos a nuestros televidentes del sur de Texas de los estados mexicanos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas Está usted bien informado Buenas noches, Texas Buenos días, Tamaulipas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!